Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a una nueva sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, que como sabéis es un proyecto del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. Teníamos muchas ganas de hacer esta sesión y de reconocer, de que nos sirva un poco para reconocer el trabajo que hace una categoría profesional que es fundamental e imprescindible en la provisión de los cuidados paliativos. Sabéis que siempre que hablamos de los equipos que trabajáis en paliativos, bien sean recursos avanzados, bien sean cualquier otro tipo de recurso, siempre decimos que hay al menos cuatro categorías profesionales que son imprescindibles. Digo al menos porque sabemos que hay otras categorías que también son muy importantes, pero al menos cuatro categorías que son absolutamente imprescindibles cuando hacemos cuidados paliativos son medicina, enfermería, psicología y trabajo social. Y no queríamos que pasar más tiempo sin que dedicáramos una sesión virtual a conocer más en profundidad el trabajo que se hace en trabajo social en cuidados paliativos. Así que doy inicio a esta sesión que hemos titulado La mirada del trabajo social en cuidados paliativos y que nos queremos que nos sirva un poco para conocer el detalle del trabajo diario de las compañeras, de las trabajadoras sociales, en este caso en recursos avanzados de cuidados paliativos. Voy a presentarlas, hoy contamos con cuatro docentes, que son cuatro personas a las que tenemos mucho cariño en Redpal porque son colaboradoras habituales, en verdad que voy silenciando micros, porque son colaboradoras habituales de nuestra red, nos han echado una mano en la web, nos echan una mano la verdad siempre que las llamamos, al igual que aprovecho para decirlo el resto de la Comisión Sur de los EAPS. Ellas cuatro forman parte de los EAPS, de la Comisión Sur de los EAPS, que como sabéis son los equipos psicosociales de Andalucía del Programa para la Atención Integral de Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa. Así que quiero empezar esta sesión también haciendo un reconocimiento a la labor que se hace desde estos equipos psicosociales, a la labor que hace la Fundación La Caixa con este programa y en concreto a la labor que hacéis las trabajadoras sociales del programa. Bueno, muchísimas gracias y vaya mi agradecimiento inicial y mi reconocimiento a vuestro trabajo por delante. Dicho lo cual, os presento en concreto a las personas que van a estar hoy con nosotros, las cuatro trabajadoras sociales con las que contamos hoy. Voy a mirar la chuleta para decirlas en el orden en el que van a intervenir. En primer lugar va a participar Paqui Sierra García, que es trabajadora social en Sevilla, en concreto está contratada por la Fundación Domus B y colabora en equipos de recursos avanzados de varios hospitales de Sevilla. A continuación intervendrá María Ángeles Martín Sánchez, ella es trabajadora social en el equipo, en uno de los equipos de recursos avanzados de Granada y está contratada en el Hospital San Rafael de Granada. Trabaja allí y también, si no me equivoco, en el Hospital Virgen de las Nieves. A continuación intervendrá Alejandra Peñarana García, que es trabajadora social en la Fundación CUDECA, que como sabéis está ubicada en Benalmádena, en Málaga, y para cerrar la sesión intervendrá Laura Pradas Pérez, que es trabajadora social, contratada por la Fundación Domus B y trabaja en la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Paliativos de Córdoba. Como sabéis, en Córdoba hay una Unidad de Gestión Clínica que trabaja en toda la provincia. Así que bueno, pues sin más, yo quiero dar paso a ellas. Como os decía, en primer lugar intervendrá Paki. Hola. Muchísimas gracias. Y cuando quieras tienes la palabra. Nada, muchas gracias. Lo primero, pues claro, daros las gracias a RESPAL, a la Escuela Andaluza de Salud Pública, porque es verdad que siempre que nos pedís ayuda, nosotras estamos para vosotros, pero es cierto que también nos acogéis siempre muy bien cualquier propuesta o cualquier cosa que se nos ocurra, por muy loco que sea, ¿eh? Y especialmente a tu persona, María, porque eres una profesional para quitarse el sombrero. Los afortunados que somos nosotros de poder trabajar contigo, ¿vale? Ay, muchas gracias. Así da gusto empezar. Muchas gracias. Después aprovecho también esta introducción, pues porque nos comentasteis que había entre los asistentes, numerosos trabajadores y trabajadoras sociales, entre otros perfiles, entonces animaría a todos ellos que, si no lo hacen ya, pues que colaboren o que se asocien a la sociedad andaluza de cuidados paliativos, a la comunidad autónoma en la que pertenezcan o cualquier entidad relacionada, porque es verdad que a veces como que cuesta trabajo también llevar a cabo algunas actividades más específicas de trabajo social, porque, bueno, pues estamos muchas veces en el día a día y a veces, pues es difícil organizar o hacer más visible nuestra profesión, ¿no? Y sin más, pues yo voy a compartir mi presentación. Si no me equivoco, María, habíamos pensado dejar pues las intervenciones de los participantes para el final, pero si en algún momento, bueno, no sé, o hay alguien que quiera que paremos en algún momento, pues como veáis, hay un rato extenso, hemos pensado en un ratito al final, pero si hay alguna cuestión o alguien que se tenga que marchar o lo que sea, pues podemos también parar en ese momento, si os parece. Efectivamente. Eso también como vosotras lo veáis. Al final habrá un espacio, desde luego, para las intervenciones, pero si a alguien le surge algo que sea muy concreto y lo quiere decir, pues se puede abrir el micro y participar. O anotarlo en el chat y así no se nos pasa o ese tipo de cosas. También, en el chat. El chat está abierto todo el rato y disponible. Vale. Pues creo que, no sé si estoy compartiendo pantalla ahora, ¿no? Me sale a mí. Sí, estás compartiendo y en formato presentación se ve perfectamente. Vale. Muy bien. Pues bueno, mirad, nosotros vamos a hablar de todos estos puntos. El primero, que es el que me toca a mí, es un poco sobre el abordaje desde el trabajo social a la vulnerabilidad y a la pérdida. No sé si en algún momento habéis escuchado hablar de un concepto que ha acuñado Bauman, que habla sobre la sociedad líquida. En la sociedad más o menos como actualmente la estamos viviendo, hay una sensación importante de una pérdida de valores entre todos los sectores, ¿no? Donde parece que tengamos que producir, usar lo que producimos y reemplazarlo o desecharlo a la mínima de cambio, ¿no? Y siempre, pues, cuando hacemos alguna presentación sobre el trabajo social o lo que hacemos nosotros, pues nos gusta poner el foco y ampliar un poco la mirada hacia las personas con las que trabajamos, ¿no? La población que atendemos. Para no perder de vista, ¿no? Para no identificar a las personas como una dolencia o con alguna característica concreta, sino ampliar esa mirada, ¿no? Y hacer un foco más grande sobre ello, sobre su día a día, ¿no? Sabemos que cuando a una persona le diagnostican una enfermedad grave, una enfermedad que no tiene cura, cuando es etiquetado, por así decirlo, como una enfermedad paliativa, eso representa bastante vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, si enlazando con lo que dice Baumann, si ya veníamos siendo vulnerables, es como que esta cuestión se multiplica, ¿no? Se hace todavía más perversa ese final de la vida. Entonces me gustaría, por poner un poco el foco en esas cuestiones más sociales, hablaros de diferentes informes para ponernos un poco en la realidad del día a día, ¿no? Que a veces, pues, también lo perdemos. Mirad, os traigo por aquí el último informe que realizó el Consejo General de Trabajo Social, y es un poco, este informe habla sobre los servicios sociales, sobre las personas que acuden a ellos, sobre los profesionales que en ellos trabajan su, echan su jornada, ¿no? Y en ellos, contrario a los que a veces nos podamos tener la percepción, los principales beneficiarios o usuarios de los servicios sociales son mujeres de edad adulta o anciana, personas mayores, sin estudio o con estudios elementales de nacionalidad española, y pensionistas o bien desempleados. Y es verdad que también hay algunos otros perfiles emergentes que son muy significativos, por ejemplo, las personas no binarias sexualmente, que no se identifican como hombre o mujer, personas también más jóvenes, estamos hablando de menores, de adolescentes. Muy importante también el perfil de las personas ocupadas, que a pesar de tener un trabajo o varios, no son capaces de cubrir todas las necesidades que tienen. Y también hay algunas personas, ¿no?, pues, que se presentan y que tienen estudios incluso superiores. Después, por otro lado, también quería traeros este último informe del Observatorio de la Dependencia. Bueno, porque la ley de dependencia es como un tema muy recurrente, ¿no?, entre los temas que se asocian al trabajo social. Y en este informe, que es concreto, lo hacen a nivel estatal, pero este es concreto, de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, nos dice que en la actualidad existen más de 64.000 personas que han solicitado su valoración, pero están en lista de espera, que existen trabas burocráticas que hacen que en Andalucía el tiempo medio para resolver un expediente de dependencia sea de 542 días. Es cierto que en febrero de este año la Junta de Andalucía ha sacado un decreto que en teoría simplifica este proceso y se reduce a una visita y a una sola resolución. Pero bueno, pues veremos cómo son los resultados de este trámite, porque también tiene sus sombras, no solo parece ser que sus luces, ¿no? También existe una forma de acceder a hacer esta solicitud, pero tienes que cumplir unos requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, es las personas que se encuentran en cuidados paliativos, una tramitación de carácter más urgente. Y después, mira, entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 fallecieron en Andalucía más de casi 9.000 personas en lista de espera sin ser atendidas. No hace mucho leía una noticia, que por eso os la traí aquí, porque bueno, pues también abre la puerta a otras cuestiones, y es que el Tribunal Supremo había reconocido el derecho de los herederos de personas dependientes fallecidas sin recibir la prestación a que les sean devueltos los gastos adelantados, ¿vale? Es verdad que es un proceso judicial que la familia debe valorar si les merece la pena meterse en algo así, pero bueno. Ay, ¿se escuchaba algo? No sé. Bueno, continúo si nadie quiere decir algo. Y después también quería hablaros de este informe de la Unión Democrática de Pensionistas, que en su informe del barómetro que han hecho en 2023, pues también han puesto de relieve importantes disparidades en la atención médica, los indicadores de salud que han experimentado y expresado los adultos mayores que han contestado a esta encuesta, ¿no? También ellos revelan que hay un profundo impacto en el acceso y la calidad inequitativo a la atención médica. Yo entiendo que esto va de la mano del lugar donde reside, los servicios con los que cuenta y la disparidad que hay en todo el territorio. Y después, como un hecho así bastante significativo, este mismo barómetro en el año 2020 decía que más de cuatro de cada diez personas mayores ayudaban o han ayudado económicamente a algún hijo familiar o amigo en los últimos dos años, ¿no? Y de hecho, de ellos, ocho de cada día ha sido para sus hijos. Cuando leía esto en su momento me venía mucho a la mente, ¿no?, que cuando trabajamos con algunas familias, es verdad que en el proceso, ¿no?, de adaptación, de aceptación del final de la vida de esas personas mayores, pues les costaba mucho, ¿no? Y uno de los puntos, por ejemplo, era que a lo mejor esa persona que iba a fallecer era el sustento principal de la familia, ¿no? Porque son personas que tienen una pensión de X cantidad o porque la situación económica en la familia era bastante desastrosa, ¿no? El último informe que os quería traer es este de 2022, que es el último al que tenemos acceso. Lo hace la Fundación Fuesa y Cáritas y es un informe sobre la exclusión y desarrollo social en Andalucía. En él, pues, por ejemplo, nos dicen que crecen las situaciones de exclusión severa, es decir, que han crecido en ese año más de un millón de personas y ya hay en España más de cuatro millones. Exclusión severa, estamos hablando de unidades familiares con muy, muy pocos recursos económicos, déficit en vivienda, a nivel laboral. Es una situación bastante perversa. El desempleo, la pobreza, los gastos excesivos en vivienda, las barreras económicas a los cuidados de salud son problemas frecuentes. Con barreras económicas a estos cuidados lo que identificamos son familias que tienen dificultades para, por ejemplo, llevar una dieta equilibrada, comer pescado fresco, carne, cosas habituales como poder hacer o practicar un deporte, recibir terapia psicológica o cualquier otra cuestión relacionada con esos cuidados en salud. La exclusión también además ha crecido entre la población extranjera, los jóvenes, los hogares que están sustentados por mujeres, las familias monoparentales, las familias que son numerosas, el COVID-19, sabemos que sacudió mucho el mercado de trabajo y todos los problemas que ello ha asociado y también ha crecido el porcentaje de la población con problemas de excursión social en la dimensión de salud. Han aumentado los problemas de aislamiento y el 3% de la población andaluza se beneficia de esta prestación, el ingreso mínimo vital, frente al 1,6% del conjunto de España. Es decir, que en Andalucía hay más solicitudes y más personas que se están beneficiando de eso. Bueno, sé que os he presentado un panorama bastante complejo, pero también me parece que es importante que lo tengamos en cuenta porque es el día a día con el que estamos sobre todo las trabajadoras sociales y otros profesionales. El trabajo social sanitario es un ejercicio profesional diferenciado de otros entornos y que se caracteriza por ejercer funciones de apoyo y ayuda a personas y familias que se encuentran inmersas en procesos de dificultades de salud, que dirigen sus intervenciones a la recuperación, normalización, adaptación social y centrando su práctica asistencial en el incremento de la autonomía y de la recuperación de la salud. La definición que trajo en 2019 el Consejo General de Trabajo Social. Desde nuestra profesión intervenimos en una serie de áreas. Sabemos, por ejemplo, que el enfermo y la familia es lo que habitualmente es el área que más identifican las personas o los profesionales con los que trabajamos, pero aunque sea el área preferente o predominante, hacemos muchísimo más. También trabajamos en otras áreas que luego ahora os explicaremos. El principal objetivo del trabajo social en cuidados paliativos es proporcionar un tratamiento especializado e interdisciplinar tanto al enfermo como a las familias y también al propio equipo. Como os decía, intentamos poner al paciente y la familia en el centro. Realizamos un trabajo interdisciplinario con otros profesionales para hacer un abordaje integral y tener en cuenta todas las áreas donde puedan existir necesidades o déficit de la persona. Y trabajamos igualmente con unos objetivos comunes, con los demás profesionales que intervienen y también inherentes a la profesión. Así, en ese caso, pues los objetivos concretos los definimos con cada familia. Cuando digo familia, hablo de paciente y familia, ¿vale? Quedando esto recogido en un plan individualizado y previamente a la definición de este plan, pues se identificarán los efectos que ha provocado la enfermedad a nivel personal, familiar, social, teniendo en cuenta la propia estructura de esa familia que tenemos enfrente, sus dinámicas, las necesidades, los recursos que cuentan y también las diferentes influencias socioculturales que puedan tener. Como objetivos concretos, pongo aquí algunos, prevenir los miedos, las angustias que pueden tener, potenciar las capacidades, la adaptación a cambios, porque es verdad que cuando estamos hablando de un proceso de final de vida los cambios son casi a diario. Intentamos apoyar y asesorar en la reorganización familiar para que el sistema no se tambalee demasiado o lo menos posible. Intervenimos y mediamos en la resolución de conflictos, evaluamos periódicamente la situación e intentamos asesorar y acompañar en todos esos aspectos que facilitan el proceso de duelo que vendrá a posteriores. Volviendo a esas áreas de intervención, aparte del enfermo y la familia, pues hacemos formación y docencia para los profesionales con los que trabajamos o con otros profesionales que se están formando y que precisan de conocer un poco de nuestro trabajo en este final de la vida. también hacemos muchas actividades con la comunidad, con el equipo mismo en el que trabajamos, informamos de cuáles son nuestras áreas de intervención, qué actividades son las que estamos llevando a cabo, participamos, creo que menos de lo que el tiempo nos permite en actividades de investigación y también pues muchas veces nos encargamos de la gestión del voluntariado. Asociadas a esas áreas de intervención tenemos una serie de funciones y ahí pues trabajamos por ejemplo a nivel asistencial lo que hemos dicho con las personas que intervenimos, también hacemos funciones de prevención y de promoción, por ejemplo, para evitar la claudicación familiar siempre que sea posible o el síndrome del cuidador quemado. Cuando nos toca también gestionar voluntariado pues conlleva una serie de funciones muy importantes, hacemos desde su formación, el seguimiento, la atención también emocional de todas estas personas que de manera altruista participan en el cuidado de estos pacientes y familias. También tenemos una función educativa de trabajo comunitario pues impulsando por ejemplo redes de apoyo, participando en mesas o en actividades de sensibilización o promoviéndolas para que la gente identifique la importancia de participar también en el cuidado de la sociedad, ¿no? porque algún día pues también todos nosotros viviremos procesos de final de vida y también necesitaremos como no es de otra manera el apoyo de nuestra propia comunidad. Ejercemos funciones muy importantes de coordinación con todos los recursos sociales, sanitarios que intervienen en el proceso de atención de estas personas, también a nivel formativo, como decía, investigadoras, son muchísimas las funciones que hacemos y lo que me gustaría que os quedara ahí no solo con ese nivel asistencial sino con todo lo demás que las trabajadoras sociales llevamos a cabo. Y bueno, por último quería hablar de la pérdida, ¿no? Pérdidas que son inherentes a ese proceso de enfermedad. Cuando a uno le diagnostican una enfermedad que no tiene cura, pues el mundo de ese paciente y de sus familias se pone patas para arriba, ¿no? Y hay una serie de pérdidas muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir con ellos y es la pérdida, por ejemplo, en el ámbito de la dignidad. Por ejemplo, pues porque las personas suelen perder autonomía, como llevan ese proceso las personas, ¿no? Si hasta hace dos días me podía asear yo mismo porque ahora necesito la ayuda de otro, pero bueno, y si algún familiar no puede ayudarme, además tengo que abrir mis puertas, ¿no? A una persona desconocida o si me ingresan en el hospital. Todas estas cuestiones hacen muchas veces que esa pérdida de la dignidad sea muy patente o así, por ejemplo, nos lo dicen, ¿no? También, por ejemplo, a la hora de la toma de decisiones. Otra pérdida muy importante es a nivel de imagen corporal. El proceso de enfermedad en sí normalmente pues lleva a lo mejor alteraciones en el sueño, alteraciones también en la pérdida de peso o a lo mejor pérdida del cabello si hemos tenido un tratamiento o estamos en un proceso oncológico. Es muy importante también pues que la persona pueda hablar sobre esa pérdida y también cómo lo ven los demás porque una cosa es cómo se ve al propio paciente o enfermo y también cómo lo ven los demás, cómo lo identifican. Otra pérdida muy importante es el tema del rol social. Hasta ese momento ¿qué hacía la persona? ¿Cómo se desarrollaba? Cuando estaba elaborando esta presentación me venía a la mente a un paciente que hemos atendido en nuestro equipo que bueno pues ha tenido una enfermedad neurodegenerativa, tenía una profesión muy vinculada a la actualidad, a su imagen, al estar al día con todo lo que pasaba en nuestra ciudad o en diferentes ámbitos y una de las cosas que nos decía era bueno es que ahora he pasado del blanco al negro, es que ahora ya no me entero de nada de lo que pasa en mi barrio, nadie me cuenta si alguien ha preguntado por mí. Así que cuando estaba elaborando esta presentación me venía por ejemplo mucho a la cabeza. Son cuestiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta y también pues a nivel emocional sufrimos un gran impacto cuando una enfermedad de estas consecuencias tan terribles llega a la familia y yo me pregunto si la familia tiene herramientas para afrontar ese cambio que están viviendo, si las herramientas que tenían les están sirviendo en este proceso, si es necesario trabajar con ellos en alguna cuestión en este sentido para que adquieran nuevas herramientas o nuevas formas de poder aceptar el momento en el que se encuentran. Y bueno, por último quería despedirme o terminar mi parte de la sesión con un aspecto un poco más por así decirlo positivo porque sé que de aquí para atrás he estado hablando de cosas que tienen una connotación un poquito más sensible o más negativa y es que desde el trabajo social trabajamos mucho también en el enfoque centrado en las fortalezas es un enfoque que ha gastado la atención de numerosas profesiones de ayuda y como no pues del trabajo social este enfoque es verdad es verdad con la enfermedad con el final de la vida perdemos muchísimas cosas pero es verdad que también tenemos muchas y es verdad que también podemos hacer hincapié en esas habilidades en esas cuestiones a las que hasta ese momento a lo mejor no les prestábamos atención y que son dignas de sacar a flote y ahí tienen que estar los trabajadores sociales intentando sacarlas o intentando que salgan a flote la principal aportación de este enfoque es que bueno pues transmite esa mirada positiva sobre los individuos que resalta su fortaleza y que alienta y promueve acciones orientadas a lograr un cambio en la vida de las personas también de su comunidad cuántas veces cuántas veces hablamos con personas con familias que nos refieren que a pesar de la dureza de vivir un proceso de final de vida agradecen esos momentos por ejemplo esos momentos que han tenido para reconciliarse con la persona para hablar de algunos problemas que hayan podido tener en el pasado para solventar cuestiones para agradecer el cuidado por ejemplo que han recibido de las personas de su entorno sabemos que por ejemplo pues se han creado entidades hay personas que a posteriori del fallecimiento de la persona se acercan por ejemplo a nosotros que quieren hacer voluntariado que quieren hacer por la sociedad lo importante que es el cuidado en esta etapa de final de vida así que yo un poco pues no quería dejar de poner en valor todas estas cuestiones y transmitirosla y con esto pues os doy las gracias por haber atendido lo que yo os he estado contando y doy paso a mi compañera muchas gracias Paki pues ahora entonces es el turno de María Ángeles Martín María Ángeles cuando encuentras buenas tardes a todos y bueno muchas gracias como siempre a la respal pero como ha dicho Paki hoy te vamos a sacar los colores muchas gracias María porque siempre cuenta con nosotros y nos tiene muchísima consideración igual que nosotros a ellos muchas gracias bueno voy a darle a compartir mi presentación vale ya se ve ¿verdad? sí se ve perfecto vale perfecto bueno pues yo me voy a centrar un poquito en lo que son Paki ha hablado de todas las cosas en las que podemos trabajar y yo sí me voy a centrar más en esa intervención más asistencial y en la expresión de los factores de riesgo sociales en cuidados paliativos cuando hablamos de cuidados paliativos no hablamos de pacientes hablamos de de una triada tenemos el equipo multidisciplinar que como hemos comentado al principio médico enfermero psicólogo trabajador social y la familia y el paciente cuando vamos a cualquier especialista nadie nos pregunta por nuestra familia nadie nos pregunta quién nos cuida o quién nos cuida ¿no? de hecho como chocaría mucho que uno fuera a digestivo y le preguntaran ¿no? ¿con quién vive usted? pero cuando hablamos de situación de paliativos es muy diferente sin la familia no hay unos cuidados y sin la familia un paciente no puede estar en un domicilio y no se pueden llevar a cabo todos esos cuidados paliativos y el paciente puede estar donde realmente quiere estar ¿dónde actuamos el trabajador social? dentro del ámbito sanitario del ámbito hospitalario bueno pues era de mandos por un protocolo establecido dentro de las unidades de trabajo social la planificación del alto hospitalario que hablaremos más adelante que es crucial para poder tener la continuidad de esos cuidados y por parte de la derivación de cualquier facultativo cualquier enfermero cualquier personal con el que trabajamos bueno trabajamos por derivación planificación intervención coordinación y el seguimiento de todas estas actuaciones vamos a centrarnos un poquito en esos factores de riesgo que puede tener primero el paciente y luego como hemos dicho las familias paciente que ya nos llama la atención por nada más empezar una entrevista pues paciente de edad avanzada paciente que vive solo cuando no encontramos nada más diagnóstico con un alto grado de dependencia si hay antecedentes de cualquier tipo de consumo del paciente cuando no hay domicilio evidentemente o cuando hay nulo o escaso ingreso económico pero también hablamos de los factores de riesgo de las familias paciente que no tiene familia cuando la familia es tensa pero con poca presencia en el domicilio esto es importante porque muchas veces nos llama la atención solo cuando no hay familia pero no le prestamos toda la atención necesaria cuando hay muchas familias pero como se dice no el uno por el otro la casa sin barrer pues eso pasa muchas veces hay muchas familias pero esa familia no está implicada en los cuidados cuando no podemos detectar un cuidador principal cuando no hay una persona que se va a encargar de la mayoría de los cuidados cuando el cuidador principal es la avanzada es algo que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones y en muchas ocasiones también nos vamos a encontrar con otra situación que es que el paciente que ahora es nuestro paciente y que ahora necesita los cuidados anteriormente ejercía como cuidador como cuidador principal y eso nos pasa en muchas ocasiones perdona un momentito ah vale es que no veía no veía la parte de la pantalla cuando en el cuidado secundario porque eso va a conllevar una sobrecarga muy grande de ese cuidado principal y también nos podemos encontrar en muchas ocasiones con personas en el mismo domicilio con problemas de dependencia o con problemas de algún tipo de adicciones en muchas ocasiones pues hablamos a lo mejor de un matrimonio mayor con un hijo con una discapacidad en el domicilio o con un hijo que ha tenido problemas de adicciones y que ha vuelto bien en el domicilio igual que hablábamos con el paciente de problemas económicos pues también en las familias contamos con otro tipo de factores externos lo económico o por disminución de ingreso económico porque ya hubiera un problema económico anterior o el problema que surge a raíz de la enfermedad para poder cubrir en las necesidades porque claro yo puedo hablar de que no me llega la independencia pero si económicamente me lo puedo pagar yo el problema no existe el problema existe cuando ni me llega el recurso ni económicamente yo puedo hacer frente a unos cuidados privados laborales por parte del paciente por pérdida de su propio empleo o por una baja que se alarga más de la cuenta o cuando es el familiar el que tiene que dejar un trabajo para tener que atender esas necesidades como hablaba Paqui pues de rechazo de alejamiento deterioro de las redes sociales la capacidad personal para el cuidado en la familia hay familias que afrontan los problemas de una determinada manera y familias que ante cualquier problema todo se le hace difícil y todo se le hace complicado y vivienda porque una vivienda en muchas ocasiones la tenemos en un pueblo con escaleras con baño que no está adaptado aquí en Granada pues viví a lo mejor en el Albaicín puede ser muy bonito pero cuando lo encontramos en una situación así la cosa se complica muchísimo no hablamos ya pues que no haya viviendas que también nos encontramos con situaciones pues como en todo tipo de enfermedad pues un paciente en cuidados paliativos que vivía en la calle anteriormente este diagnóstico igual que hablamos de factores de riesgo también tenemos que hablar de los factores protectores esos que van a ayudar a la hora de enfrentarse a la enfermedad en cuanto al paciente en cuanto al paciente pues sería el que haya un buen control de síntomas que haya una buena información una relación de ayuda eficaz entre el equipo y el paciente que se establezca una gran seguridad y continuidad de los cuidados el mantenimiento del rol familiar y social y bueno y el apoyo el apoyo psicosocial que se presta a este tipo de pacientes con las familias pues que se le escuchen sus demandas sus sugerencias que formen parte de los cuidados la información que sea puntual adecuada comprensible y continua el que haya un entrenamiento en las tareas a realizar ya no hablo por parte de un trabajador social sino por parte de enfermería por parte del médico que haya una buena explicación a la hora de instaurar las medidas que se van a seguir con ese paciente una buena información sobre recursos formales e informales un apoyo emocional y una corrección y respeto en el trato es evidente ¿no? y el tema de la claudicación familiar que la he nombrado antes está aquí de la que luego hablaremos un poquito más adelante otro tema otro tema del que quería hablar era el tema del rechazo a la alta hospitalaria yo no sabía hace poco que esto se conoce como alta diferida ¿no? la alta diferida es aquella que el paciente clínicamente está estable puede ser dado de alta pero falta si continúa en el hospital ocupando una cama porque falta unos cuidados que se puedan ejercer en el domicilio ingresos hospitalarios que se alargan en el tiempo por esa falta de cuidado o porque estamos esperando un recurso o porque hay una problemática a la hora de organizar los cuidados por parte de la familia esto tiene una consecuencia aparte de esa persona que sigue ingresada que es en muchas ocasiones pues al estar las camas ocupadas pacientes que tienen que seguir en urgencias porque no pueden ser ingresados y retrasos de otro tipo de ingresos otro tipo de tratamiento también por por esas por esas camas son estas altas y frías son muy frecuentes en los hospitales muchos familiares piden días más que necesitan un poquito de tiempo que se están organizando que están adaptando la casa y en el paciente paliativo tiene unas necesidades muy especiales porque la familia se siente incapacitada en muchas ocasiones para poder atender a este paciente en el domicilio y la consecuencia de esto en muchas ocasiones es el tema de la claudicación familiar cuando hablamos de claudicación familiar no hablamos de no me quiero hacer cargo de los cuidados supone una rendición realmente en la familia el no es no quiero ya no puedo en muchas ocasiones está relacionada con el miedo a no saber controlar al paciente en el domicilio pero muchas veces también es un momento de choque un momento de bloqueo familiar en el que en ese momento llegan a una situación de no puedo más que influye en esta claudicación familiar pues el tipo de familia tanto si hablamos con una familia muy pequeñita por lo tanto todos están agotados como con una familia muy extensa que suele pasar en esta familia extensa pues el tema de la toma de decisiones cada uno piensa que es mejor una cosa cada uno lo haría de una forma diferente en muchas ocasiones lo haríamos de forma diferente el que está afuera no el que está cuidando y el que está dentro ya pues llega ese momento de sobrecarga total en lugar de residencia no es lo mismo que hablamos de una ciudad que cuando cuando hablamos de un pueblo el trayectoria de la enfermedad se ha desarrollado todo en muy poquito tiempo no es lo mismo si llevamos muchísimo tiempo experiencias anteriores porque mi madre ya ha estado enferma porque yo ya pasé por esto porque yo en casa no quiero que pase porque la otra vez pasó de tal manera y un tema muy importante es el de la expectativa y los plazos cuando la familia muchas veces tiene esa necesidad de decir pero cuánto tiempo qué queda dime meses dime semanas dime algo pero si a una familia le decimos tres meses al cuarto ya llega agotado porque es que me dijeron tres meses es que yo me había planificado para tres meses parece raro pero es así es como yo me había organizado para esto y la cosa se está yendo y ayer justo me llamaba la mujer de un paciente no es que en su momento no quisimos solicitar la dependencia porque el médico nos dijo que eran dos meses pero es que ya han pasado cuatro entonces el tema de la expectativa y los plazos también complica mucho el tema de la organización familiar de los cuidados entonces en muchas ocasiones pues sí es importante hablar de que la enfermedad ha avanzado de que la situación cada vez está más complicada pero el hablar de plazo y de tiempo muy concreto va a dificultar mucho el desarrollo de los cuidados y por una parte que existan problemas no resueltos dentro de las familias y que exista un pacto de silencio entre el paciente y familia una falta de información una falta de 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 organizarse ¿no? y en muchas ocasiones ya no solo con el paciente como he comentado antes sino entre los propios miembros de las familias cuando tenemos puntos de vista dispares pues va a complicar mucho el que nos pongamos de acuerdo a cómo vamos a llevar el desarrollo de los cuidados la familia se va a enfrentar también a su propio dolor y a los múltiples cambios que se van a producir durante la enfermedad por eso es muy importante también trabajar el cambio de roles que se va a producir en la familia si poco a poco esos roles que iba teniendo el paciente los van asumiendo otras personas de la familia en el momento en que el paciente falte va a ser mucho más fácil poder organizar esos cuidados importante pues hemos hablado ya de algunos de los factores protectores pero explicarle de manera muy clara a la familia el plan de actuación que se realice una derivación precoz informar de todo el seguimiento de todo lo que se va a crear a partir de ahora de gran importancia pues no dar información falsa o no crear unas expectativas que no van a ser reales a lo largo de la información potenciar los recursos informales con lo que cuenta la familia y seguro que todos los trabajadores sociales que ahí me entenderán no vender la figura del trabajador social como salvadores en muchas ocasiones otros profesionales pues por ayudar seguro que no lo hacen por otra cosa como bueno ahora vas y hablas con el trabajador social que él te lo va a solucionar que él te va a buscar un recurso que entonces estamos creando una expectativa que ojalá pudiéramos gestionar eso y ojalá pudiéramos resolver las cosas de un día para otro pero eso no es cierto entonces pues tan fácil como mira habla con el trabajador social que él te va a saber explicar que él te va a resolver tus dudas pero no que él tiene una bola mágica ni que él va a solucionar tus problemas porque muchas veces llegan con esa expectativa y son expectativas pues que que no las podemos cumplir pero ni nosotros ni nadie tenemos que entender que están cansados tenemos que entender que tienen miedo que tienen una limitación y reconocer y normalizar sus sentimientos de cansancio darle una información que sea concisa y real ayudarle a planificar los cuidados entre los distintos cuidadores en muchas ocasiones no es que no quieran es que están aturdidos están agobiados y no saben cómo pues muchas veces el poder ayudarle en ese momento va a ayudarle a saber planificar y bueno pues en muchas ocasiones surgen conflictos familiares que podían estar ya antes de la enfermedad pero si estaban antes se van a ver agravados con esta situación y si no van a surgir pues porque todos tienen los nervios flor de piel porque todos están nerviosos porque todos tienen miedo y bueno pues surgen más surgiendo ese tipo de conflictos el tema de la derivación al trabajador social cualquier persona del ámbito hospitalario cualquiera que esté durante el ingreso puede derivar al trabajador social y hay muchas cosas que se van a dar durante ese ingreso y lo importante es no esperar al rechazo a la alta no esperar a que el paciente dice o a que la familia dice yo no puedo yo no me lo llevo ¿no? o a que te digan como también dicen muchas familias que no están del hospital detecta el enfermero detecta la auxiliar detecta el médico pero también detecta la limpiadora que entra todos los días a la habitación y ve si hay si no hay familia si están más implicadas si se tratan de una manera si se tratan de otra entonces bueno pues en muchas ocasiones se observan que hay dificultad para ejercer los cuidados en el domicilio una persona que llega que vive en la calle cuando observamos ese nivel de sobrecarga pacientes sin acompañantes pacientes que ingresan por lo mejor muy sucios o con esa falta de cuidado de las escaras de tal pues ahí cualquiera podemos detectar que hay algo que falte ¿no? o que que necesita entonces pues bueno es un momento para también para derivar y derivar y que todos empecemos a trabajar desde el día del ingreso no esperar al día de alta o a tener una alta programada y bueno también pacientes que proceden en muchas situaciones pues de centro residencial o de otros recursos que expresan que necesitan orientación o información sobre los recursos a los que tienen derecho lo que he comentado antes esa reticencia al alto hospitalario y hay veces que escuchas pues nosotros de aquí no nos vamos a ir pues no se crean que yo me voy a llevar hacia mi madre son comentarios que escuchamos que se nos enciende la bombilla y decimos uy aquí hay algo que está pasando aquí ¿vale? cuando hablamos de un paciente joven cuando el cuidado principal pues tiene cargas laborales tienen niños pequeños tienen esas situaciones que le va a dificultar mucho los cuidados en domicilio cuando hay un cambio brusco de funcionalidad un paciente que entra caminando y que ya deja de levantarse de cama o que tiene que estar siempre en sillón y bueno lo he comentado también antes cuando nos encontramos con falta de cuidado o higiene en el paciente y por mi parte ya está gracias a todos y bueno si tenéis alguna preguntilla pues luego al final las vamos resolviendo muchas gracias pues ahora le damos paso a Alejandra Alejandra por favor hola hola gracias ay te he silenciado sin querer actívate otra vez es que he estado silenciando a otra persona y te he silenciado a ti ahora ahora gracias se ve bien sumo por supuesto también al agradecimiento de mis compañeras a María la escuela la verdad que es un gustazo de grupo que trabajamos muy a gusto y estoy encantada de estar participando bueno yo voy a hablar de aspectos sociales en el diagnóstico de complejidad y lo vamos a hacer de esta manera vale vamos a hacer una breve introducción al concepto de complejidad la teoría de complejidad voy a hablar un poquito de la herramienta IDC-PAL como herramienta diagnóstica y siguiendo en esta línea de medida voy a presentar tres escalas nada más orientadas a medir precisamente algunos de los elementos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y que en concreto están presentes en IDC-PAL bueno cuando hablamos de complejidad la teoría de la complejidad lo que nos lo que nos presenta es un escenario en el que hay diferentes elementos que se relacionan entre sí de una forma que no es digamos no es ordenada no es no es lineal y la propia estructura del sistema se va generando emergiendo según estas interacciones van teniendo lugar entonces si trasladamos esto si trasladamos esto al ámbito de los cuidados paliativos de qué estaríamos hablando cuando mencionamos complejidad estaríamos hablando de procesos emergentes que es justo lo que acabo de decir según van interaccionando los diferentes elementos así se van planteando los diferentes escenarios en el final de la vida hablaríamos de necesidades múltiples necesidades de muchísima intensidad muy cambiantes como decía Paqui prácticamente a diario suceden cambios en este entorno es difícil proveer cuidados y además estamos hablando de una incertidumbre alta en relación a los resultados de la intervención clínica por tanto qué es lo que nos encontramos bueno por un lado la necesidad de hacer una valoración multidimensional en el sentido de que estos elementos que denotan complejidad pueden estar presentes en cualquier dimensión que compone el escenario final de vida paciente familia a nivel funcional a nivel de comorbilidad a nivel social cuidados síntomas pero también prestar atención a que esta complejidad también puede estar en el ámbito del profesional en la parte de intervención del profesional del recurso del equipo por ejemplo una dificultad en un diagnóstico dificultad en el tratamiento dificultades en la comunicación en los procesos de comunicación en los procesos de toma de decisiones por tanto ¿por qué es importante hacer un diagnóstico de complejidad? bueno porque que algo sea complejo o no sea complejo no puede depender de si yo tengo mucho bagaje como profesional si tengo destreza o habilidades para atender una determinada situación mis valores mi propia historia de vida mi interpretación esto tiene que ser algo no subjetivo y por tanto objetivable entonces ¿cuál sería la pregunta? ¿tendrían únicamente que dar respuesta a estas necesidades al final de la vida los recursos avanzados? obviamente la respuesta es no porque esto no sería sostenible ni económicamente ni bueno se saturarían todos los recursos pero habría que discernir entonces quién sí tiene que hacerlo y quién no entonces de esta manera lo que conseguiríamos sería que lo que ahora veremos como baja complejidad o no complejo pudiera ser atendido por equipos de atención primaria por otras especialidades y lo que se considere complejo o altamente complejo entonces ya sí sería atendido por equipos de atención especializada así de esta manera como pongo aquí vamos a conseguir dar una respuesta más integrada más coordinada del otro modo lo que estaríamos haciendo sería proporcionar al usuario a la familia una respuesta fragmentada por tanto la herramienta IDCEPAL es la que nos va a permitir diferenciar discernir qué pacientes tienen que recibir atención por parte de equipos avanzados y qué pacientes realmente no por tanto no es una herramienta para valorar necesidades es una herramienta diagnóstica de complejidad IDCEPAL se enfoca en tres factores que dependen del paciente de la familia de entorno y de la organización sanitaria en relación al paciente tiene los subbloques antecedentes situación clínica situación psicoemocional familia y entorno es la que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle y por último organización sanitaria hace referencia como decía al principio a esa otra parte relativa al profesional que también dota de complejidad las intervenciones se refiere tanto al profesional equipo como la propia estructura sanitaria el recurso y las entidades bueno como os comentaba cada ítem dentro de estos bloques cada uno de estos ítems está clasificado como no complejo complejo o altamente complejo como estáis viendo aquí el no complejo no requeriría de atención por parte de un recurso avanzado como os comentaba a priori necesidades básicas de un paciente al final de la vida deben poder ser abordadas por parte de un médico de atención primaria un enfermero o un sanitario de cualquier otra especialidad cuando alguno de estos ítems clasificado como complejo la C que veis aquí está presente esto significa que esa persona podría o no requerir de intervención especializada sin embargo cuando ya nos encontramos con algún elemento AC o sea altamente complejo presente ya sí que sería aconsejable que la intervención fuera específicamente por parte de los recursos avanzados estos son dentro del bloque familia y entorno estos son los factores que se contemplan ausencia o insuficiencia de soporte social y familiar familia no competente para el cuidado esto puede ser por bloqueo emocional por problemas físicos por barreras incluso culturales o cuestiones de religión familia disfuncional esto ya sabemos todos a que hace referencia pues problemas severos de conflicto adicciones antecedentes de violencia claudicación familiar María Ángeles lo ha explicado perfectamente entendida como como esa incapacidad para cuidar una incapacidad absoluta para poder seguir ejerciendo cuidados duelos complicados también se incluye aquí y limitación estructural del entorno pues generalmente se refiere a temas de barreras arquitectónicas como veis dentro del ámbito social cinco de estos seis elementos ya están señalados como altamente complejos es decir con presencia de solamente uno de estos ítems ya se requeriría de una atención especializada yo aquí no lo puedo ver muy bien pero bueno he puesto porque quería hacer una reflexión donde he puesto otros abordables desde el trabajo social aunque es cierto esto que estoy comentando que esto es una herramienta diagnóstica como de aquí veréis la relación también con lo que ha contado especialmente María Ángeles estos son aspectos que posteriormente se van a tener que abordar de alguna manera no después de detectarlo cuando tú llegas al momento de la intervención lo tienes que abordar como trabajador social esto está claro como que entra dentro de nuestra disciplina pero dentro de la parte como veíais antes dentro de esta parte el primer bloque que pone paciente que pone antecedentes situación clínica situación psicoemocional yo quería destacar porque me parece lo justo realmente por ejemplo dentro de situación psicoemocional se recoge sufrimiento existencial no sé si pérdida de sentido no sé ahora mismo decirlo pero bueno son conflictos de comunicación perdón esto puede ser abordable también por parte del trabajador social nosotros trabajamos comunicación trabajamos pactos y conspiraciones del silencio trabajamos pérdida de sentido entonces me apetecía hacer una reflexión que no solo nos quedamos en esa parte de familia entorno de hecho sin entrar dentro de obviamente lo que va a hacer por ejemplo un médico un enfermero un trabajador social en cuidados paliativos tiene que ser capaz de evaluar de alguna manera el dolor dentro de lo que es tu disciplina desde cuando sucede este dolor controla a esta persona la medicación que tiene para esto o no la controla ha llamado al equipo tira o no tira de equipos de emergencias porque no sabe cuál es su equipo de referencia este dolor es de repente de hoy este dolor lleva siendo días preguntas básicas pero lo que os quiero transmitir con esto que al final el profesional de paliativos en concreto yo hablo por nuestra disciplina tiene que estar preparado mínimamente para abordar todo lo que pueda surgir bueno y en esta línea como os comentaba antes voy a presentar tres escalas de una manera muy simple porque he intentado ceñirme un poco al tiempo que tenía cada una es para evaluar una cosa ahora lo veréis probablemente la mayoría las conozcáis pero bueno por hacer un poquito de resumen la escala de valoración socio-familiar de Gijón en relación a la funcionalidad familiar el índice de esfuerzo del cuidador y escala de necesidades psicosociales y espirituales esto está muy bien bueno la escala de Gijón el objetivo que tiene esta escala es evaluar la situación social entendiendo que hay aspectos ambientales del entorno de la familia que influyen directamente en la calidad de vida de la persona lo que se valoran son en concreto en estas son tres bloques porque es una versión reducida pregunta por situación familiar relaciones y contactos y apoyo y red social el resultado que se extrae de esta escala tenemos tres opciones o bien una situación social favorable que esto indicaría que no hay a priori riesgo de que esa persona fuera institucionalizada una situación social intermedia o bien una puntuación por encima de siete si no recuerdo mal que indica un deterioro social severo esto es un alto grado de riesgo digamos de claudicación de sobrecarga y por tanto alto riesgo de claudicación esto es muy interesante lo que estaba diciendo antes también María Ángeles de las derivaciones precoces cuanto antes se detecten X factores de riesgo antes se pasen este tipo de escalas que yo soy partidaria de hacerlo antes se puede empezar a intervenir y a prevenir porque no hay que olvidar que nuestra nuestra profesión que Paki lo ha explicado también muy bien tenemos esa esa vertiente preventiva y de planificación que también nos orienta a un uso más eficiente de los recursos y a intentar proporcionar a la familia una respuesta más eficiente cuanto antes mejor el índice de esfuerzo de cuidador esta es la que es superior a 7 la otra creo que era superior a 13 el índice de esfuerzo de cuidador lo he traído por presentar un poco una alternativa a ZARI que yo creo que es la más ampliamente utilizada para medir el tema de como aquí dice el sobreesfuerzo que supone el ejercer cuidado desempeñar la dura tarea de cuidar lo que se valora en esta escala está organizado en ítems pregunta por trastornos del sueño pregunta por variaciones en el estado físico a causa de cuidar modificaciones laborales que hayan tenido lugar modificaciones familiares si siente que la persona enferma es una carga económica si siente que por el hecho de estar cuidando se interrumpen sus planes personales o son preguntas o ítems bastante fuertes y estaríamos hablando de una puntuación superior a 7 indicaría un elevado sobreesfuerzo digo que son ítems bastante fuertes y ponía aquí que también que no quería que se me olvidara hacer una reflexión creo que me sucede igual con ZARI es una herramienta que creo que hay que utilizarla con muchísima conciencia incluirla de una forma lo más natural posible dentro del discurso de la intervención y con un cierto vínculo porque reconocer por ejemplo que una persona que quieres que está en una cama que depende 100% de ti es una carga económica para ti o reconocer que una persona es un inconveniente para ti pues esto es un impacto emocional muy muy elevado simplemente el hecho de verbalizarlo como yo siempre digo si es que lo llegas a reconocer que muchas veces esto ni siquiera ni siquiera te lo planteas o bueno lo que ya todos sabemos sentimientos de culpa por tener todo este tipo de pensamientos entonces quería hacer esta reflexión porque me parece delicado suficientemente como para este tema tenerlo en cuenta necesidades y espirituales que tiene como objetivo que su propio nombre indica evaluar las necesidades psicosociales y espirituales de la persona al final de la vida esta escala está súper bien se estructura en tres bloques un primer bloque en el que las preguntas se dirigen directamente al paciente y pregunta por aspectos concretos como ánimo tristeza nerviosismo pregunta a la persona si tiene alguna necesidad de comunicarse con sus personas allegadas familiares amigos como percibe que es su cuidado si tiene más necesidades de información y luego habla de conceptos genéricos profundos que denotarían riesgo o no riesgo como vamos a ver ahora pero que también abren muchísimas posibilidades de comunicación en la intervención con el paciente tan potentes como sentirse en paz las creencias los valores o el sentido un segundo bloque va directamente a la exploración de preocupaciones y estas preguntas se emiten también directamente al paciente se pregunta directamente ¿tiene usted preocupación en el ámbito económico familiar emocional espiritual o le preocupan los síntomas físicos y luego por último hay un bloque para que conteste el profesional en relación a signos externos que pueda percibir de malestar emocional y algunos de los que se recogen son por ejemplo la expresión facial del comportamiento el aislamiento del paciente el demandar atención todo lo contrario aislarse esa actitud hiperdemandante o alteraciones que se hayan observado en el comportamiento nocturno de esta escala como que dejan muchas opciones abiertas algunos de los resultados que podemos encontrar son básicamente son tres uno recomendaciones de que eso que hemos detectado ahí se siga a lo largo de las evoluciones porque se considera que es algo significativo en todo el proceso de intervención dos que se siga explorando en la línea de algunos de los factores de riesgo que se hayan detectado o tres directamente que desde ese momento se solicite intervención especializada así que deciros que en este bloque que os enseñaba en el A hay cinco preguntas clave que directamente diríamos serían como este botón de oro que pasa al final no hay cinco preguntas que si son contestadas en un grado alto requerirían de forma digamos no negociable la intervención especializada en ese mismo momento ¿vale? Y bueno yo termino aquí mi parte de complejidad lo que sí que quería hacer una reflexión porque yo no sé si todo el mundo está acostumbrado al uso de escalas yo intento hacerlo siempre que puedo pero no lo hago siempre y la verdad que motivo yo misma me motivo a hacerlo porque al igual que decía al principio que la complejidad no puede quedar a si yo tengo más experiencia o no o más destreza o no o equivalencias o no creo que el sufrimiento la sobrecarga la soledad todo se tiene que poder medir de forma objetiva desde nuestra disciplina porque si no al final lo que pasa es que parece que todo el mundo puede opinar de lo que nosotras opinamos y no opinamos evaluamos intervenimos entonces creo que eso es importante también de cara a dar cierta consistencia al trabajo que nosotros hacemos dejar a un lado la subjetividad y apoyarnos en escalas que nos arrojan esta información para que sea objetivable y rigurosa y nada más muchas gracias a todos por haber prestado atención y ya creo que viene mi compañera Laura muchas gracias muchas gracias Alejandra bueno pues ya efectivamente viene Laura que es la última de las personas que va a intervenir hoy y que vamos a cerrar esta sesión hemos querido cerrarla con una serie de casos prácticos un poco por aterrizar los conceptos que nos han explicado Paqui María Ángeles y Alejandra en algunas situaciones concretas Laura cuando quieras muchas gracias Martín y te cedo el momento me sumo a a lo que ha comentado la compañera de agradecer a la a la escuela y a ti María de permitirnos este este lujo de estar con con vosotros y de que nos reúnan a cuatro trabajadoras sociales cada una de una provincia cada una de una entidad distinta y es un lujazo por estas sesiones ¿se ve la presentación o no? muchas gracias ahora se está viendo como una cinta azul vale entonces no sé pues vuelvo a poner aquí es que tengo dos pantallas por eso a ver ahora ¿no? sí perfecto perfecto vale bueno un momentito bueno pues la lo primero que yo traigo yo voy a hablar si nos da tiempo porque vamos un poquito justito son cuatro casos prácticos pues vamos justo de tiempo si alguna cara hace alguna intervención porque además yo voy a animar a cómo lo haréis vosotras ¿no? a las compañeras que estáis aquí después de vuestra jornada que queréis seguir formando y que tenéis inquietudes son cuatro casos prácticos son cuatro casos prácticos vamos a hablar de la dificultad de la alta hospitalaria que yo creo que es una de nuestros grandes caballos de batalla todos los días también vamos a hablar de un factor de complejidad que en muchas escalas no lo recogen es el factor de la migración ¿no? ante la muerte yo creo que es un factor de complejidad que el líder sepa lo pasa por alto entonces yo lo traigo aquí para que lo veamos vamos a hablar también de claudicación familiar porque en un contexto de cuidados 24-7 quien no claudica es porque está muy bien organizado y esos no son los casos que nos llegan y por último acuñando un poco lo último que ha dicho ¿no? nuestra compañera de que somos más allá de las dificultades la claudicación sino una dificultad una intervención una dificultad de comunicación de una familia cuando yo me incorporaba hace poquito y este fue el primer caso con el que yo estuve trabajando cuando llego me dicen tienes un caso social lo primero ya es poner la etiqueta ¿no? una mujer de 75 años tiene una adenocarcinoma de ciego escasos recursos está sola lo que más le preocupa son sus gastos y le tienes que buscar una residencia como yo creo que aquí estamos en confianza y sois la mayoría compañera a algunas se ocurre que cuando veáis algún síntoma le digáis al médico necesita 3 gramos de morfina que tiene valor no sé yo lanzo la pregunta ¿no? o he visto una persona con bastante ansiedad la va a llevar al psicólogo para cada una meditación a mí no se me ocurre ¿no? yo le digo al médico he visto al paciente incómodo parece que tenía dolor y él ya valora y le prescribe el recurso que cree que es el idóneo ¿no? o pues lo he visto muy ansioso muy tendente al llanto no salía ¿no? de los pensamientos ya el psicólogo pues determina qué terapia o qué hacernos en una situación más compleja pues perdón que quería que estaban interviniendo entonces en este sentido también los invito que en la mayoría de los casos tienen razón los compañeros pero es como dejarnos que lo que aquí hay es una deficiencia de cuidado y nosotros ya haremos nuestra valoración utilizaremos los recursos las escalas la entrevista la observación lo que nosotros determinemos y aplicaremos el recurso que veamos más idóneo ¿vale? yo hago este inciso porque en muchas ocasiones nos llegan las derivaciones así ayuda a domicilio de residencia de asistencia ya directamente con el recurso entonces yo creo que hay que reflexionar en ese aspecto para que veamos qué es lo que realmente es nuestra profesión que nosotros hacemos un diagnóstico social y hacemos un plan de intervención y en ese plan de intervención aplicamos unos recursos dependiendo de las circunstancias entonces haciendo la presentación a mí me saltaban las alarmas y creo que es un espacio de reflexión para que lo traigamos aquí y lo tengamos en cuenta entonces cuando a mí me llega este caso las personas cuando derivamos o cuando hablamos de los pacientes creamos en el otro en el resto de compañeros una imagen y como he dicho que el tema de los gatos era una cosa que le llamaba mucho la atención al médico entonces a mí automáticamente se me viene esta imagen la imagen de los Simpsons de la anciana con los gatos y yo ya en mi subconsciente cuando yo me voy a acercar a esta persona yo tengo ya esta imagen de hecho hablándolo con el médico a él también se le viene esa es la imagen que no la punta de Elizabeth que a ver y qué es lo que nos diferencia o qué es el aspecto que nosotros el valor añadido como equipo que tiene un trabajador social las necesidades que plantea este caso cuál sería la mejor forma de intervenir pues en este caso yo digo que nos ponemos las gafas del trabajo social e intentamos buscar más allá de lo que a priori parece que son los casos sociales cuando yo me acerco a este caso también previamente lo llevamos unas compañeras del hospital y yo me acerco a Teresa que es una mujer de 75 años que efectivamente está diagnosticada durante lo que es no más de ciego con muy mal pronóstico y así de informada saber el diagnóstico y el pronóstico pero no le gusta hablar de ello ella te dice y pregunta por qué está aquí Teresa ella te dice tengo un cáncer aquí prefieren hablarlo en abril es cuando la cosa se complica y es derivada a cuidados paliativos la paciente es viuda y no tiene hija y en su casa había acompañado de sus gatos exploramos la capacidad económica y tiene como unos 800 euros que le han permitido vivir en su domicilio que es una vivienda en régimen de alquiler no dispone de una red social y es que cuando abordamos la biografía de esta persona tiene una marca de abandono desde la infancia su madre tiene varias parejas y tiene varios hijos de esas parejas a las cuales todo va abandonando con lo cual no tiene una relación maternofilial tiene la herida del abandono desde la infancia y tampoco tiene relación con ninguno de los hermanos aparece una sobrina pero que te dice quieta que yo soy sobrina política que yo en mi tío era su marido dispone de dos horas de ayuda a domicilio de cáritas y hay una persona que va a ser muy importante en este proceso que es una vecina que es la que se va a vincular y con la que nos va a ayudar a intervenir con Teresa tiene solicitada la teleasistencia en 2022 no tiene grado porque claro dependencia no es exclusión social y muchas veces como bien Paqui nos ha puesto en el contexto estamos hablando también de entornos de mucha exclusión social y no todo generan dependencia y en 2023 se le ha hecho una revisión ¿qué fortaleza en mi encuentro? hemos visto que tanto todas las compañeras han centrado que nuestra intervención no solo va en las necesidades sino que intentamos ver más allá las gafas del trabajo social lo que intentan ver es sacar esas fortalezas quizás nuestros compañeros cuando nos derivan ven todas las necesidades pero nosotros vemos un poco más allá y vemos todas esas fortalezas o es una superviviente para tener una vida más o menos normalizada no caernos en drogodependencia adicciones alcoholismo una persona tener en cuenta que ha sido abandonada desde pequeña tiene una capacidad de adaptación tremenda yo creo que ha pasado ya por lo menos por un par de plantas por varias habitaciones y es verdad que es una persona de carácter y por eso también tiene una vida más insolitario pero a mí me fascina la capacidad de adaptación que tiene dentro de la intervención exploramos las preferencias oye que también tienen derecho de decidir aunque prácticamente la única vía que tengan sea este recurso residencial que hemos hablado primero y entonces hablamos qué es lo que le trae de bueno su domicilio qué razones le llevan a elegir el domicilio y qué razones nos llevan a elegir ese recurso residencial y después de un acompañamiento en la toma de decisiones ella valora que le pesa más a estar bien cuidada a estar bien atendida que estar en su casa de toda la vida y abandonar su barrio su domicilio sus enseres todo ¿qué es lo que le preocupa? pues le preocupa muchísimo sus gatos ella además de los gatos que tiene en casa cuida a una red de gatos que hay por el barrio la compañera que me derivó el caso junto con la vecina mandaron una una carta a una protectora aún no tenemos respuesta otros vecinos han hecho cargo de alguno de los gatos que ella estaba cuidando en el barrio y en esa vía estamos ¿no? de esa preocupación ese error que para ella era ser cuidadora pues de seguir manteniéndolo y que no se queden desatendidas y luego sus enseres para ella tiene cuatro cositas de oro su ropa sus muebles entonces se está trabajando se habla con un notario se está trabajando para que sea un vuelo ¿no? de su vida anterior lo más normalizado y una trascendencia lo mejor posible a nivel de recursos pues si se ha trabajado también podemos gestionar podemos gestionar un recurso residencial a través de la ley de dependencia ¿qué se ha hecho? pues se ha revisado se ha hecho una revisión de grado y se activa un protocolo preferente de actuación en este caso si no está respondiendo en los tiempos ¿vale? el protocolo preferente de actuación se solicitó el 5 de mayo el 9 de mayo no hacen un requerimiento porque la faltaba una documentación de la revisión y el 27 de mayo es valorada en el hospital fijaros que para los tiempos que estamos manejando independencia 500 y pico días que ha dicho Paqui esto es un suspiro ¿no? y a día de hoy tiene ya asignado un recurso residencial y estamos en trámites de de que la persona ingrese en ese recurso residencial cuando el viernes voy a a ver a Teresa ¿no? para decirle que ya tenemos recurso residencial me dice que bueno que se está un poco despidiendo de mí me dice con todo lo que te contar te harás para escribir un libro y yo le digo que no que un libro no voy a escribir pero que si hablas de ella en una formación aunque no fue mi intención en un primer momento para ella que yo le transmitiera eso significó que era importante que Teresa importaba por ser Teresa y que su biografía era algo importante yo le dije que no se preocupara porque yo no iba a utilizar sus datos y que la iba me dijo que no que ella era Teresa y que ella quería quería salir entonces pasamos de esta imagen ¿no? que es la primera que a mí que a mí me viene ¿no? a a esta otra esta es Teresa ella ha dado su consentimiento para para salir porque ella quería ponerle rostro ¿no? a la vulnerabilidad y a su historia y a su historia de biografía pero es que no con todo ello hoy cuando voy a verla con la notaria me dice que si ya me ha hecho la presentación le digo que no que tranquila se ha arrepentido quiere que quite la foto me dice no es que le he dicho a mi vecina que quiero que también conozca a la Teresa que fue y es esta entonces con este caso quería también poner en valor que las personas son más allá de la enfermedad o más allá de lo que se ve en un momento concreto de su vida en este caso Teresa todas estas tareas que os he contado y bueno pues afortunadamente los tiempos no están permitiendo que que podamos que pueda ingresar en un recurso residencial el siguiente caso lo que traigo es la migración como factor de complejidad este es un caso de hace tiempo que Mohamed es un hombre soltero sin hijos de 48 años de origen argelín está diagnosticado con una úlcera sacra tumoral que le incomoda bastante y que le provoca bastante dependencia a los conocedores tanto de diagnóstico como de pronóstico tiene una situación administrativa irregular proviene de una institución privada y tiene una barrera idiomática importante que dificulta el abordaje con él porque aunque tenemos el traductor del SAC aunque tenemos algunas personas de instituciones no es lo mismo la comunicación directa que cuando dependemos de un traductor aquí le he copiado la diapos a nuestra compañera para que veáis cuántos factores de riesgo tiene este caso de seis factores de riesgo que tiene cumple cuatro vive solo paciente con alto grado de dependencia sin domicilio y con escasos no los recursos a nivel de familia o un paciente que no tiene familia directamente y los recursos externos pues los tiene todos económicos no tiene unos ingresos fijos y a nivel laboral ni previamente por el carácter que tiene de cada una persona en una situación irregular de dificultad y ahora con la enfermedad y con la dependencia mucho menos sociales hay un cierto rechazo capacidad personal para el cuidado está limitada la verdad que él se cuida tomando sus decisiones y carece de vivienda y por eso vive en una institución bueno ¿qué necesidades nos planteamos o cuál sería nuestra forma de intervenir? en este paciente yo identifico la fortaleza una capacidad para la toma de decisiones súper importante y que le cuida sus creencias religiosas en este caso aunque eran vividas muchas veces por el equipo como un factor de amenaza a él le ayudaba y una fuerza de voluntad para superar las adversidades tremenda fue tapada a ciertas cosas que a nosotros cuando nos las planteaba decíamos es imposible viajó a Valencia para una documentación en coche como os digo con una herida en sacro tremenda que nosotros no sabemos cómo el paciente era capaz de hacer lo que hacía por llevar a cabo sus preferencias preferencias en la planificación de la toma de decisiones en cómo quería que fuera su sepelio y dónde pasar sus últimos días para ello era muy importante ir en su ciudad de origen y las preocupaciones sus limitaciones físicas y el deseo de despedirse de su familia que estaba allí esto es una cosa inherente a las personas que vienen de que nos encontramos en un lugar donde no está nuestra familia de origen ante situaciones complejas un abordaje complejo el paciente en este caso en el medio y un trabajo coordinado e interdisciplinar con todas las entidades que estamos por aquí con la institución de la que provenía que era una institución un centro de Cruz Roja de personas migrantes pues trabajamos en ingreso hospitalario ante la imposibilidad de seguir cuidado en la institución los compañeros lo cuidaban como podían pero llegó un momento en el que no se podía más por lo que ingresó en el hospital previo al ingreso se contactó con otra entidad que en este caso es hogar sí para hacer una derivación y que ingresara en este recurso que es el único por su situación de edad y regularidad donde podían prestarle los cuidados durante el ingreso hemos dicho que era una persona sola y que tenía muy poco escaso soporte social entonces habló con la Asociación Española contra el Cáncer para articular un poco un voluntariado para que esta persona se sintiera acompañada y también con Cruz Roja que venían tanto los propios compañeros como personal voluntario de la institución en la que pertenecía e incluso algún personal técnico con el que él tenía cierto grado de vínculo se intentó por todos los medios que fuera a morir a su ciudad de origen y se gestionó también con paliativos sin fronteras para que en el lugar de origen tenía como un mínimo de cuidado y con la ambulancia del deseo para que él lo trasladara hasta el avión hasta el barco hasta todos los medios que se intentaron poner como han dicho las compañeras los cambios son de un día para otro y finalmente este paciente falleció en nuestro hospital y no pudo ir pero es verdad que se puso a disposición todo el engranaje a nivel comunitario de voluntariado de todo para cumplir las últimas voluntades del paciente y entender que la muerte no se entiende igual en todas las culturas e intentar acercarnos desde el lugar del paciente y no desde donde nosotros estábamos que muchas veces nos parecía que lo que hacía era casi kamikaze ¿no? Si tenéis alguna duda o algo pues me vais diciendo caso de claudicación familiar la paciente pues 86 años uno de sus hijos fallecido hace aproximadamente un año en programa del cual ella era cuidadora diagnosticada un cáncer de hogar o conoce parcialmente la enfermedad dura en el ingreso es dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria se queda en camada pero previo al ingreso ella en el domicilio era totalmente independiente de hecho vivía sola económicamente pues una pensión de unos 800 euros no dispone de ahorro y como bien dice aquí decía ¿no? en el en el informe que nos traía porque estuvo ayudando a su hijo hasta el final y tiene esa municipal y ha solicitado ley de dependencia con la paciente tiene metas cerebrales y es difícil de intervenir con ella con lo cual se interviene con la cuidadora es una mujer de 60 años está casada tiene dos hijos hay varios nietos es conocedora del diagnóstico y el pronóstico además sabe perfectamente lo que es cuidar los paliativos cuida de su marido con Parkinson y el alta este alta se le presenta como un problema yo me encuentro una mujer así que no sabe qué hacer qué decir se encuentra bloqueada la necesidad nos plantea el caso ¿no? o cuál es la mejor manera de intervenir pues yo lo primero que hago es generar un vínculo terapéutico a mí la familia no me puede ver como una amenaza y muchas veces el alta es una amenaza para ella ¿cómo lo hacemos? pues mostrándonos disponibles e intentar ser un apoyo dentro de de este proceso de alta y hacemos un acompañamiento en la toma de decisiones estas personas yo muchas veces los comparo como cuando los caballos les ponen aquí que es que no son capaces de ver más allá entonces hacemos un charlín de qué hay que hacer nos encontramos con dos grandes potencialidades de cuidado está su marido por un lado y está su madre por otro ¿qué vamos a hacer? cada uno va a permanecer en un domicilio lo llevamos a los dos al mismo los unimos nos quedamos en el hospital dentro de la toma de decisiones se acuerda unificar los cuidados en un solo lugar lo que nos llega al siguiente punto ¿en qué casa? ¿en la tuya o en la mía? la casa del paciente que no muestra barrera arquitectónica y está adaptada y la casa de la hija que es a priori el mejor recurso si cuenta con una barrera arquitectónica tiene una especie de escalera de caracol donde ella no ve que vayan a poder subir a su madre se plantea como un recurso idóneo porque para el marido de la hija sacarlo de su entorno dificulta su proceso de enfermedad entonces claro lo que ganamos por un lado lo perdamos por otro finalmente la hija decide que que es la casa ¿no? la casa de la madre cree que va a ser la mejor y además para permitir despedirse a la madre de su casa pasamos al siguiente aspecto los criterios económicos la cuidadora está de baja y se ha pedido una reducción de jornada para poder atender todas las necesidades de cuidado que estamos planteando además la casa de la paciente hemos comentado para un alquiler vamos restándonos a esa capacidad económica para ver qué nos queda para poder contratar a un cuidador externo que supla cuando ella tiene que ir a un médico con su marido cuando ella tenga que trabajar y contactar con una persona de confianza para ello y por último los duelos esta señora se enfrenta a tres duelos diferentes está el duelo por su familiar ¿no? su hermano que ha fallecido recientemente y que ha sido fallecer su hermano y empezar con el diagnóstico de su madre el duelo por no reconocer a su madre ella durante la entrevista sí que me dice mucho mi madre siempre ha estado conmigo yo como no voy a estar con ella pero no la reconoce porque ve a una persona en cama que no puede valerse por sí misma y el duelo por la enfermedad de su marido siempre me dice mi marido era mis pies y mis manos si Antonio estuviera yo yo no estaba hablando contigo yo lo tendría todo solucionado porque Antonio se ocuparía porque la quiere como una madre pero Antonio ya no me puede ayudar entonces en este proceso de intervención actualmente la paciente la empeora notablemente y ella no se ve capaz de irse al domicilio pero la hemos acompañado en todo momento y hoy justo antes de salir del hospital cuando he ido a verla me ha dicho es que nos dais mucha paz el poder el que me haya acompañado durante todo este proceso el que me haya orientado que la cama la tengo en mi casa hemos desmontado su cama hemos puesto una cama articulada pero es que no puedo en el chat decía una persona la incertidumbre genera mucho miedo y muchas veces no saber cómo van a estar en casa les bloquea tanto que muchas veces se quedan en el hospital y son pacientes de muy poco recorrido que finalmente fallecen porque la ventana terapéutica para la salta son muy pequeñas entonces yo prácticamente todo este abordaje que os estoy contando lo hice en dos sesiones en la misma semana porque es o ahora o nunca y por último os traigo un caso de dificultad en la comunicación esto es un caso de domicilio un hombre de 63 años soltero y sin hijo está diagnosticado de un adenocarcinoma y pulmón conoce totalmente su pronóstico y su diagnóstico y convive con su hermana de 2014 a estos psicómanos VIH en tratamiento con metadona y hay una dificultad en la adherencia del tratamiento y su cuidadora es paqui de 48 años casada y con una hija es la hermana del paciente y es la única cuidadora principal es conocedora del diagnóstico y del pronóstico y se observan signos de agotamiento físico emocional importantísimo ¿qué me encuentro yo en la casa? pues me encuentro a dos personas que se quieren muchísimo pero que no son capaces de hacer el engranaje este del pulmón traigo aquí un poquito la herramienta de IDFEPAL que también veía que quién la puede pasar la IDFEPAL no se pasa si nos laemos ¿no? el instrumento esto entra dentro como dentro de la entrevista de una abordaje interdisciplinar luego el profesional es el que identifica ¿no? los factores de complejidad no una escala que se pasa a pie de cama como otras que ha presentado la compañera como vemos cumple yo lo he puesto así a grosso modo quizás a lo mejor estuvieran mis compañeros pondrían todavía más bueno para un paciente que presenta problemas de adicciones que ya es complejo difícil manejo clínico por incumplimiento del tratamiento de forma reiterada conflicto de la comunicación de paciente y familia hay una ausencia o una insuficiencia cuando hay un solo cuidador hay una insuficiencia del soporte familiar una persona no se puede encargar 24-7 sí se puede y lo hacen porque son míos pero hay un alto riesgo de claudicación o de sobrecarga ¿no? dificultades en la indicación dificultades en la gestión y en las necesidades ¿cuál sería la intervención? pues a nivel de fortaleza un vínculo filial importantísimo y un deseo de cuidar y al nivel de preferencias ¿no? el paciente y la hermana para el paciente y aquí es donde viene el enfrentamiento y la comunicación para el paciente estar bien estar más tendente al sueño él utiliza al final la medicación para evadirse de la realidad igual que ha hecho toda su vida porque nos vamos a morir igual que hemos vivido y la hermana esto le recuerda a su antecedente de adicción y teme que utilice la medicación de forma recreativa preocupaciones por conciliación laboral mejora de los recursos del domicilio la culpa que está ahí de la cuidadora y mejorar la capacidad económica pues en principio estos son los los casos que he presentado y como conclusiones o reivindicaciones o no sé cómo llamarlos ¿no? creo que que el trabajo social es una figura indispensable ¿no? en los equipos de paliativos que los profesionales tienen que estar formados específicamente en cuidados paliativos que nos configuramos como un agente de cambio y que mejoramos la calidad de vida de las familias a las que acompañamos hay una necesidad de reconocimiento como profesión sanitaria ¿no? que va al hilo con que estén formados específicamente y yo para mí hablar de trabajo social y de cuidados paliativos hablar de dignidad de calidad de vida de bienestar y de autonomía de la persona muchas gracias muchísimas gracias Laura muchas gracias a todos bueno ha sido una sesión súper interesante muy cargada de conceptos y de personas ¿no? y de y creo que habéis transmitido súper bien el trabajo que hacéis todos los días así que muchísimas gracias nos hemos pasado del tiempo pero a mí me parece suficientemente interesante y todavía estáis un montón de gente conectados que si alguien quiere participar si vosotras queréis redondear alguno de los aspectos o cualquiera de las personas que están conectadas todavía quieren hacer alguna intervención pues seguimos abriendo micro quienes os queráis ir y habéis hecho las dos firmas por supuesto podéis ir retirándoos pero si alguien quiere participar hacer alguna pregunta algún comentario pues seguimos abriendo cinco o diez minutillos os están dando mucho las gracias por el chat y felicitándoos también muy interesantes las exposiciones muchas gracias a todas es vamos la idea reiterada de muchos de los mensajes que están poniendo muchas gracias a las cuatro súper bien contado enhorabuena hace tiempo que no asistía a unas comunicaciones tan interesantes gracias por compartirlo todos los mensajes son en esta línea supongo que los estáis leyendo por ejemplo María Dolores hace una pregunta me gustaría saber y de Cepal quién lo pasa cualquier profesional creo que Laura lo ha contestado ahora ¿no? pero si Laura o Alejandra queréis volver a contestarlo mientras yo vuelvo a poner los enlaces pues Laura lo ha dicho bien o sea realmente no es una escala como tal que se pase es para diagnosticar qué casos son complejos por ejemplo en CUDECA a veces esa escala viene ya cumplimentada por el especialista que deriva para que se incluya en programa y otras veces no entonces es la enfermera que hace las admisiones la que va haciendo este digamos checklist y va viendo qué elementos de complejidad hay presentes entonces en base a eso ya se concretaría que pacientes sí que pueden entrar al programa de paliativos porque como os decía tiene que tener un elemento de complejidad mínimo uno o de alta complejidad digamos aunque esté un poco fea la palabra como para ponerle la etiqueta de complejo para que entre por el camino de recursos especializados ponen en el chat que entienden que trabajo social también claro oye gracias también por esta parte por nuestra parte a Laura porque ha estado precioso la exposición de los casos de verdad que el primero me ha impactado muchísimo mira que yo algo conocía porque algo me contó pero tal y como lo he explicado y con el cambio de esta última hora de añadir su foto su foto de cuando era más joven la verdad que ha sido una exposición preciosa y el segundo caso con esa intervención en red y ese despliegue comunitario aunque terminara con el fallecimiento de verdad que felicidades gracias a vosotras por darme la base para para tocar para hacer la energía y así a los pacientes son nuestros grandes maestros y los pacientes al final son nuestros grandes maestros y aprendemos muchísimo si sabemos mirar aprendemos muchísimo y a mí me ha gustado un montón que pusiera bueno veo que obviamente le has pedido permiso para poner la foto y le has contado que ibas a contar su caso en la sesión formativa fijaros cuando hacemos investigación en cuidados paliativos una de las como uno de los grandes mantras es que hay cosas que no se pueden hacer porque los pacientes son muy vulnerables muy frágiles y cómo vamos a investigar sobre ellos en esa situación y sabemos que eso por otra parte es un freno para avanzar porque cuando investigas puedes luego poner en marcha mejoras en la atención que se derivan de lo que has aprendido en las investigaciones entonces después cuando veo que hacemos cosas de este tipo por ejemplo que tenéis una sesión formativa le preguntas a una persona oye mira en esta situación voy a contar tu caso si cuéntalo te da una foto te da otra foto es decir no solo te autoriza es que no le importa que enseñes su imagen o por ejemplo esperen un segundo que silencio algunos videos que hemos grabado para la web de Redpal y hemos grabado compañeras vuestras en concreto enfermeras han grabado a personas ingresadas en el hospital hablando sobre temas como información o como toma de decisiones u otros temas pero obviamente les han grabado con permiso y esas personas han aceptado participar han querido participar además han querido salir es decir que me gusta mucho cuando pasa esto porque me me llama la atención una vez más de que con frecuencia somos más paternalistas de la cuenta ¿no? le damos por sentado que la gente no va a querer colaborar o que la gente está demasiado frágil para determinadas cosas y una vez más obviamente no será todo el mundo pero nos ponen en la cara que ¿no? que que para muchas personas hasta el momento final el aportar su granito de arena a algo sigue siendo importante ¿no? y me gusta mucho también el enfoque que hacéis vosotras desde el trabajo social y todas lo habéis incluido y me ha encantado de poner énfasis en la fortaleza de las personas ¿no? y yo quisiera también con esta intervención esa llamada de atención ¿no? de que tenemos que huir totalmente del paternalismo porque además muchas veces la gente somos mucho más fuerte de lo que se puede presuponer a priori y también en una situación como la del final de la vida lo seguimos siendo ¿no? es verdad yo creo que los pacientes y las familias están muy agradecidos siempre ¿no? y cuando le pides algo como lo de Laura o tal te dicen ¿cómo no vas a poder contar mi caso? ¿cómo no te voy a ayudar yo con lo que tú me has ayudado a mí o con lo que tú me has aportado a mí? entonces la mayoría de los casos hay algunos que sí te pueden decir sí puedes contarlo pero no pongas mi nombre o no pongas tal pero la mayoría te dicen de hecho muchas veces y seguro que la pasa al resto de compañeras cuando el paciente fallece o cuando tal la familia te dice lo que necesitéis de nosotros ¿no? es como si para algo necesitáis cualquier cosa ¿vos da que decir algo para cerrar alguna de vosotras? nada dar las gracias por la oportunidad y también por toda la gente que ha estado presente en la jornada que esperamos que le haya resultado muy interesante y nada entiendo que todas pensamos lo mismo que muchas gracias por contar con con nosotras nada muchas gracias a vosotras os seguiré llamando para liaros en cosas bueno muchísimas gracias diremos que sí creo que sí que ha resultado interesante porque aparte de los comentarios que os estaba haciendo nos hemos pasado bastante de la hora y sigue habiendo un montón de gente conectada así que eso es señal de que sí es de interés que bien muchas gracias nada muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido a la sesión infinitamente muchísimas gracias a vosotras cuatro por esta sesión tan preciosa y tan útil que habéis preparado hasta la próxima gracias a vosotras gracias a vosotras